¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se mataron ya! ¡Te hablaste uno! ¡Te hablaste uno! ¡Ahí está el otro! ¡Hay una corona aquí! ¡Agarra la corona! ¡Yo te curo! ¡No tenés corona, maje! ¿O no querés? ¡Aquí tiene que haber un SPAS! ¡Tiene que haber un SPAS! ¡Vate Jose! ¡No te vayas de OCCO! ¿Dónde está? ¿Dónde está atrás? ¡Ya lo vi! ¡Está viniendo a agarrarlo! ¿O será muy malo? No... ¡Sesinte y cuatro! ¡Vos! ¿No habrá algo para tirarle a ese wey, bus? ¡Así de buena onda! Hay una Ya se que lo va a tirar a Voss ¿Estás listo? Voss, revivió ¿Cómo revivió? Voss, no, que estaba muerto, ves Nos remataste, perro, nos engañaste No, pase Voss, 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 voss ¿Cómo los agarramos dos a Voss? Voss, voss